hola qué tal hermosa hermoso estoy muy contenta de que estés acá me gusta mucho tu actitud de querer aprender de querer hacer las cosas y más aún si es una persona activa que ya está haciendo su cajita de radión y los tutoriales de mi canal todas las cositas que te muestro acá con mucho cariño ahora sí te veo bien sí bueno he partido de nuevo otras placas esta es la otra placa virgen que tenía porque ésta están muy grandes para mi caja así que decidí partir estas yo te la voy a dejar para otra cajita que me encargaron bueno a ver te voy a mostrar un poquito más abajo con la cámara cómo se pone la piedra cómo se ponen esto las placas lo voy a soldar acá mismo para que lo veas aquí están los dos cablecitos enganchados a la parte de la bobina que pelé y esta es la parte de la antena que da la vuelta así se pone y después te queda esta parte de la bobina que es su cúspide solo ahí ves la pasas por abajo y listo esa es la otra parte del ganchito del otro gancho del otro extremo donde hiciste los dobles y aquí donde la ataste y donde la ataste en estos extremos en el principio y el final de tu alambre de cobre vas a poner los cables y aquí vamos a abrir las puertas a la vez entonces uno de los cables es muy fácil de해� coronavirus de la piedra va enganchado, va aquí en el agujero donde va a ir la chapa y el otro va al potenciómetro, bueno luego vas a necesitar el estaño, así que vamos a usar el estaño y vamos a usar el cautín, así que vamos a soldar esta parte para que nos quede bien enganchadito, ahí si me quedo muy bien por todos lados, quiero asegurarme de que quede con mucha soldadura y tenéis que tener mucho cuidado para que no se te vaya a cortar, porque como este alambre es muy fino y la piedra es más pesada, tenéis que tener cuidado de que no se te vaya a cortar acá. Así que luego te recomiendo que pegues la piedra con silicona o algo para que ya esté fija y no se te mueva o le pongas algo acá a tu cajita para que no se te mueva tanto y no se te vaya a cortar. Bueno ahí ya quedo listo. Esa parte ya quedó y ahora voy a mostrarte como se hace acá. Y es cuando voy a usar estas chapitas que al final le voy a poner la cinta ahora, porque también hay que soldarlas aquí, entonces primero voy a hacer eso, primero voy a soldar esta puntita, pero si la voy a cortar un poco, acá tengo unos tornillos, se me cayeron el otro día, así que acá están, uno, dos, tres, cuatro, cuatro tornillos. Y esto voy a volver a cortar. Al parecer con esta chapa virgen no se puede pegar al cobre de la chapa, al estaño. A ver ahí. Acá va. Así que ahora esto. Ahí tendría que ser. Y yo acabo, voy a poner el otro. Ahí. 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 Gracias. Gracias. Bueno, ahí está haciendo contacto. Gracias. 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 Bueno. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora el tornillo sí se va a pegar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora sí está funcionando este plan Vamos a ver con el siguiente Muy bien Que no quede tanto apelotonado para arriba Porque quiero que quede igual un poco estético y no se vea tanto Ahí está No se pegó tanto Tiene aplastadito Eso Eso Y ya está ¿Qué pasa? Ahora este ¿Qué pasa? 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 Me quedó brutal este, demasiado extraño, pero ya fue. ¿Qué pasa? Listo. Puede ser... Este. Este. Está bien. Voy a pintar todo negro. Igual como lo hacía hierónimo. Voy a pintar de este color. Negro. Voy a pintar primero solo la parte de arriba, porque es la que te voy a mostrar para que nos enfoquemos en eso. Ahí. Voy a pintar la parte de arriba solamente para el video. Para que veas como... Como hacerlo de las chapas. ¡Uy! Me pasé a pintar un poquito la chapa, pero ven por aquí. O sea, porque luego le voy a poner una cinta. Y la voy a limpiar con alcohol. Que no se está quedando, ¿verdad? Me pasé a pintar las piernas. Fija muchísimo cuidado. Fija muchísimo cuidado. Ahí los detallitos. Ahí los detallitos. ¡Cuánto pulso! ¡Cuánto pulso! ¡Cuánto pulso! Acá vale, podemos pegar unos símbolos. Para saber. Que van del potenciómetro. ¡Uy! Va a pintar el potenciómetro. Un poquito. Ahora acá. Listo. Bueno, ya está. Eh... Voy a utilizar la decha más grande. Jueven pareja de asiento. Una segunda pasada. Una segunda pasada. ¡Ribai! ¡Qué chévere! La todavía? ¡Vaya! ¡Vaya! Ya, va a pintar la otra parte. ¡Vaya! ¡Va a pintar la tapa! Así Igual como lo hacían los antiguos Aunque los antiguos en realidad Lo que hacían era Ponerle Lo forran con cuero Pero ahora no lo voy a forrar con cuero Listo Voy a buscar el secador de pelo Para secar todo esto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ya, este me quedó súper súper bien ¡Suscríbete al canal! 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 igual, que también sea antena, con un cuarto de longitud de onda. Eh, ¿dónde está el install? 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 ¿Dónde está el install?